Buen día hermanos queridos, buen viernes para todos, mire lo que es esto, que belleza, una belleza tremenda, mire lo que es esto, a estas horas de la mañana, 7 de la mañana y hablando con Dios, conversando con Dios, mire que lugar para conversar con Dios. Que maravilla, como el sol va de aumento en aumento, de la mañana y va saliendo, asomándose.